Esto también, espérame, así Bueno, si pasa el tren Si Ahí ya aprovechamos cuando pasa el tren Bueno, buenos días amigos de Reporte Querétaro Mi querido Cañón Ya empezó, ya ves Avísenme Reporte que es su ciudad y poder Mira, que bueno que no dijimos nada de López Dóriga ni nada ¿Te imaginas? Ya nos hubiéramos balconeado No, no, no Te mandamos un saludo, mi querido ¿Cómo estás, Gretita? Buenos días Ahora sí nos agarraron de decir desprevenidos De eso se trata Es lo bueno del en vivo Exactamente, oye pues vamos a presentar A nuestra invitada Guadalupe Cárdenas Molina Diputada local Del Partido Revolucionario Institucional Tu Distrito El Marqués Bienvenida Gracias, pues buenos días, les agradezco mucho La invitación y así es Soy diputada local por el doceavo distrito Que es básicamente Todo el municipio del Marqués Enorme ya, por cierto Un crecimiento impresionante Con fraccionamientos También que se han establecido Pero que también todavía tenemos Grandes comunidades A donde todavía se les Sigue debiendo mucho Pero que pues bueno También es parte del crecimiento Que va teniendo el municipio del Marqués Se les debe y ahorita vamos a hablar De cómo se les puede pagar ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a hablar De eso Pero turismo es el tema principal Así es El tema principal Pandemia Tú eres presidenta de la Comisión de Turismo En el Congreso Local Pues vamos a platicar un poquito de esto Porque has presentado bastantes iniciativas En este sentido El Consejo Estatal de Este De promoción turística Exhortos Pues platícanos ¿Cómo ha estado la onda? Así es Este La verdad es que El turismo en nuestro estado Uno de los temas Pues más bonitos Yo recuerdo Cuando entré Pues era nada más Reforzar Algunos municipios Que no tenían Sus reglamentos ¿No? Para que Para que los mismos turistas Y el gobierno Supieran bien Cuáles eran Sus actividades Que podían realizar Y que podían llevar a cabo Y empezamos a reforzar Todo este tema Siempre De la mano De los prestadores De servicios turísticos Porque al final Yo lo digo Yo ahorita soy la presidenta De la Comisión de Turismo Pero solamente son tres años Y ellos son los que han trabajado Por años Justamente Para Para reactivar O para hacer crecer El turismo ¿No? Tienen muchos años Trabajando en este sector Entonces Todo lo hemos hecho Con ellos Todo lo hemos hecho de la mano Viene la pandemia Nosotros Hasta el 2019 En turismo Fuimos la segunda fuente Generadora de riqueza En nuestro estado Con una derrama Económica Aproximadamente 12 mil millones de pesos Y bueno Pues la verdad es que Ahorita con el tema De la pandemia Pues justamente Lo estamos sufriendo Y así lo digo Tanto los prestadores De servicios Desde los guías de turistas Los restauranteros Los hoteleros Donde hay que ayudarles A implementar justamente Este programa De reactivación económica Que ya lo presentamos En la legislatura Ya fue aprobado En pleno Dentro de este programa De reactivación económica Venía una parte Que un punto Donde estábamos pidiendo Justamente Que la Secretaría de Salud Y que la Secretaría De Turismo Gestionaran el sello De viaje seguro Que tiene que ver Primero tenemos Que estar capacitados Todos los prestadores De servicios turísticos Con las medidas Que marca la Organización Mundial de la Salud Con lavado de manos Desinfección Que puedan atender A los turistas Que los turistas Se sientan seguros Al estar de Querétaro Mis respetos Para todos los prestadores De servicios turísticos Que lo han hecho Que se han capacitado Que se han informado Para llevar a cabo Todas estas medidas Y bueno Decirles que gracias a eso Querétaro ya cuenta Con este certificado Que es un sello De viaje seguro Entonces Se pasó en la legislatura Con unanimidad Con votos Con todos los votos Con unanimidad de votos Y la verdad es que Fue algo muy bueno Para Querétaro Y ya lo tenemos Ya lo tenemos en Querétaro Esa es una de los De una cerecita Que podemos apostar Después de que les decía Una El segundo La segunda fuerza Generadora de riqueza En nuestro estado Pues ahora Se ha visto Complicado Hemos perdido Muchos empleos Sí, también Los mismos guías De turistas Como les mencionaba Pues al final Iban al día Iban al día Dependiendo de las rutas Que sacaran Y pues al quedarse Al cerrar todo Pues imagínense También dentro De este programa Pues hemos propuesto Justamente El quédate en casa Pero quédate en casa Viajando En Querétaro Con todas las medidas De seguridad Pero Y lo veíamos A veces nosotros mismos Es como de que Ya se abrió Se está reactivando La economía Este Aquí cerquita En Guanajuato Y nos íbamos Cuando aquí mismo En Querétaro Podemos ayudar A reactivar Esa economía Tratar de hacer Estos viajes En carro Pero que nos quedemos En Querétaro Y que consumamos Justamente Lo local En la medida De obviamente Cuidando todas Estas medidas De seguridad Que también son Muy importantes No lo podemos Este Dejar a un lado Pero pues Estar en nuestro estado Entonces también Es parte de la Reactivación económica Pedimos también Un fondo Para Para las Empresas turísticas De 50 mil pesos Para que se les Otorgar a todas Las empresas No entrar en No entrar en La bolsa Realmente Donde entró Todo el comercio Sino que el turismo Fuera por separado Ok Y bueno Pues todas Estas medidas Forman parte De Este programa De reactivación Económica Que presentamos En la legislatura Oye Diputada ¿Has trabajado En conjunto Con la Secretaría De Turismo Para justamente Hacer O reactivar Esta economía? Sí Así es Hemos estado Trabajando Con 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 El Secretario Con Hugo Con Hugo Burgos Pero como les decía Lo más importante Al final No es lo que se está Proponiendo Dentro de la Legislatura Que Básicamente Será la diputada O el secretario Sino que hemos Tratado de estar Con los prestadores De servicios Turísticos Inclusive También pues Se acaba De proponer Un punto De acuerdo Para que Los centros Turísticos Y las plazas Donde hay más afluencia De turistas Y de personas Pues puedan tener Lavado de manos Y centros De desinfección Todas las plazas ¿No? Porque ya Ya es importante También tenerlos Es otra parte También que ya Ya pasó en el pleno Ya se aprobó Y bueno Estamos esperando Justamente A que En el presupuesto De este año Pueda venir Ahí este Establecido Esa partida Para que Se pueda ejecutar El siguiente año Y bueno Reforzar justamente Estas medidas Para que Querétaro No pierda Ese sello Que ya se logró Como viaje seguro No y es que También estamos hablando Que hoy en México Hay más de Cien mil muertos Por esta pandemia Hay ya más De un millón De contagiados A nivel Nacional Obviamente Bueno pues no Ahorita Si no se va Acumulando este número ¿No? Pero no podemos Tampoco echarnos Para atrás En el sentido De la reactivación Económica Hoy regresar A las casas Al confinamiento Es darle Prácticamente El tiro de gracia A la economía mexicana Y yo si les digo Y diputada Te lo comento Guadalupe Que de verdad Que los restaurantes En Querétaro Están cumpliendo Con las medidas De seguridad Los hoteles Te sientes Yo me siento más seguro Yendo a un restaurante A un hotel Que a lo mejor Este No sé Ir al súper A lo mejor Porque la gente Es canija La gente es canija Pero también ahí Tenemos que cooperar Nosotros Como ciudadanos O sea A mí me pasa Que es tu cubrebocas O sea No Ay se me olvidó En el carro ¿No? Sí Entonces Quiere decir Que no estás acostumbrado A usarlo Entonces Creo que también ahí Tiene que ver Con nosotros Para cuidarnos Justamente Y que no Nos molestemos Cuando en un restaurante Cuando nos están diciendo En un hotel Este En En los mismos Centros turísticos Que hay Que tenemos Además Es pueblos mágicos Hermosos Y que queremos ir A lo mejor A distraernos A consumir algo Bueno Cuidar nuestra distancia Y que si nos dicen Oye No puedes pasar Si no usas Tu cubrebocas Y entonces te molestas Te das la vuelta Y te vas Porque de veras Me ha pasado Verlo Entonces también ahí Creo que nosotros Como ciudadanos También ser responsables Para que justamente No pase Lo que acabas de mencionar Que no queremos Que eso O sea Que se cierre Otra vez Todo Porque entonces Creo que Tiro de gracia Tiro de gracia Exactamente Pero si hay que tener Hay que tener bien en cuenta Que como ciudadanos Tenemos que ser Bien responsables En eso Sí, claro Aquí a comentar Que el fin de semana Tuve que ir al centro Y mucha gente Sin cubrebocas Mucho turismo Sin cubrebocas Sin cubrebocas Las familias completas Sin cubrebocas Exacto Y entonces también Tú te sientes de Oye Pues si quiero ir A tal restaurante Porque en el centro Hay unos restaurantes Preciosos también Para la gente Que nos sigue Este En toda la república Vengan Es muy seguro Pero de pronto Esto le da como La torre Iba a decir otra palabra Pero le da en la torre Este trabajo Que se está haciendo Con los ciudadanos responsables Con el gobierno también Con la legislatura También que está trabajando Pues le da en la torre Oye Consejo Estatal de Turismo Cuando se presenta Ya está ahí la iniciativa Está en la iniciativa Ya la terminamos De trabajar Pero está afuera Perdón O en la congeladora No Todavía no la presentamos Todavía no la presentamos Hay varias en la congeladora Ya no hay espacio Por eso te decía Ya no hay espacio Ahorita les cuento De algunas que están En la congeladora Pero Esto básicamente Es un consejo Para que participen Los prestadores De servicios turísticos Con el gobierno Y es que Te lo mencionaba O se los mencionaba Al inicio Nosotros Como servidores públicos Estamos de paso Y son ellos Los que están construyendo Y los que al final Que salga esta administración Que salga justamente Esta legislatura Van a seguir ahí Construyendo justamente En este sector Tan importante Entonces necesitan estar Dentro de la toma De decisiones Para el presupuesto Para las actividades Para la capacitación Que no tenemos Ese consejo Aquí en En Querétaro Y que es un consejo Autónomo Y que es un consejo Establecido Y que esté En la ley De turismo Del estado de Querétaro ¿Quiénes lo integrarían Este consejo? Pues el estar Integrado por el Por el gobernador Que son pues obviamente Los ejecutivos La Secretaría de Turismo Pero también Los diferentes prestadores De servicios turísticos Las cámaras Por ejemplo También que hay De este sector Y pues bueno Guías de turistas Asociaciones como Guías de turistas El turismo de romance Que también Es un turismo Muy importante En nuestro estado Estas bodas Destino Que tenemos Y que tenemos Unos lugares padrísimos También para que puedan Llevar a cabo Este Su evento Y que también Ha sido un sector Muy golpeado El turismo De romance Con la cancelación Justamente de los eventos Porque ahí sí son Eventos sociales Donde al final Este pues bueno Tienes invitados De 250 personas Claro Algunos hasta más O sea 600 personas Y entonces pues bueno Se canceló Y es un sector Muy golpeado Donde estamos buscando También la manera De poder Este Ayudarlos De que bueno También pedirles A todos Como siempre Se los he pedido Que no cancelen Que pospongan Para que no Todos estos proveedores Que al final Aquí en Querétaro Tenemos Y que no se vean No se vean Afectados Y ellos están Están acoplándose Como todo mundo A esta nueva normalidad Para que puedas Llevar tu evento Pues de una manera Segura Y que no tengas Que cancelar Y que no tengas Que perder Hasta lo que tú Invertiste ya En dar los anticipos Entonces es un sector También Muy bonito Yo fui una De las que Se les canceló La boda Entonces no me ¿Cómo crees? No No, posponla Posponla Porque aparte Hay unas haciendas Unos jardines Preciosos En Querétaro Viñedos Viñedos Prácticamente Mira si Ya te amarraron Y ya dijiste Pues bueno Ni modo Hay unos lugares Frente a Querétaro Sí, hombre Mira Querétaro Sí ha sido Un estado Donde vienen Muchas personas De varios estados De la república Específicamente Sobre todos los Unidos Incluso de otros países Exacto Está hermoso Está hermoso Oye Sí No, no, no Perdón Perdón Diputada Justamente ahorita Traen esta cuestión De la discusión De presupuesto De egresos Para el 2021 ¿Qué tanto Se puede ver Afectado este presupuesto En la cuestión De turismo Pues es algo Muy importante Porque pues Por ejemplo Desde gobierno federal También se nos canceló Lo que es Este El presupuesto Para el consejo De promoción turística Entonces nosotros Pues obviamente De ahí pues nada más Es el estado ya Quien va A poder invertir Nosotras ahorita La acabamos de De recibir Y entonces vamos A estar Revisando Esta Esta ley Pero pues también Proponiendo Algunas Algunas Este Situaciones ¿No? Que ahí básicamente Pues es el El presupuesto Y bueno Ustedes saben Que sin promoción Pues no hay nada Pero también Se los hemos dicho A los A los diferentes Secretarios Y directores De los De los diferentes Municipios Aquí hay que ser creativos Y justamente Se están capacitando Los mismos Prestadores de servicios Donde en Querétaro No vendas Unas vacaciones Y no sea la experiencia Que se viva la experiencia Y puedes hacer Cosas padrísimas En la sierra Viendo las estrellas Al aire libre Muchas actividades Donde bueno Al final Vamos a ver Que es lo que se dice Que nos recomendemos Que nos recomendamos Porque hay mucha gente Que viene como de paso Y viene No sé Aquí a Querétaro A lo mejor Querétaro municipio Y pues se pasa A Guanajuato Pero que Que los mismos Prestadores de servicios Que están atendiendo A esos turistas Los recomienden A otros municipios Y que los turistas Se puedan quedar Más tiempo En nuestro estado Visitando más municipios Pues sí No yo creo que va a ser Una oportunidad importante Mira Ahorita yo creo que Mejor son los que Mal acompañados Porque pues ya le dieron En la madre A Visit México A nivel Bueno están haciendo Ay bueno Ya mejor ni hablar Pero nos va a ir muy bien Nos va a ir muy bien Empezando con la página Empezando con la página Y las traducciones Hay de Warrior Y todo Vamos a Warrior Está padrísimo Este Bueno pues hasta aquí La parte de turismo Este nos va a ir muy bien Yo creo que nos va a ir muy bien Y están haciendo Una Una sinergia importante También El legislativo El ejecutivo También como administrador De toda esta parte Entonces Y la gente tiene que hacer La parte más importante Y los prestadores Yo quiero reconocer Mucho Los prestadores De servicios turísticos A todos Que de veras Están poniendo Las pilas Reconocerles el trabajo Que han hecho Durante muchos años Y que gracias a eso También Querétaro Fue Denominado como El segundo Destino Favorito Sin playa Entonces Gracias a todos Los prestadores De servicios Que han estado Trabajando siempre Y que Estamos muy estables Estamos muy bien Pero de repente Pues con la pandemia Pues se viene Toda esta situación Donde también Se están poniendo Las pilas Donde se tienen Que renovar Y ellos lo saben Y que bueno Pues también Reconocerles a ellos Todo el trabajo Que están haciendo Pues también Para promover A nuestro estado Que yo creo que Es uno de los más bellos Antes de entrar ya A la carnita Aquí del asunto Como yo le digo Ya nada más Comentarios Salario Rosas Incluye Presupuesto 2021 Eso El grupo legislativo Del PRI Justamente Lo estamos buscando Es lo que vamos A proponer Y vamos a defender De veras A veces Lo que nosotros Estamos viviendo Pues es muy fuerte Pero también Hay familias Que le están pasando Fatal Donde despidieron Justamente A las mujeres Despidieron a sus esposos A sus hijos Entonces Esta parte Del salario rosa Viene a ayudarles Justamente A todas las amas De casa Entonces Lo vamos a defender Muy fuerte Es una propuesta Del partido Revolucionario Institucional Y que los diputados Del PRI Ahí vamos a estar Para que Para que este beneficio Llegue a las amas De casa Del estado de Querétaro Pues eso Vamos a tener Que seguro Muy puntual Ya Greta Vamos a entrarle Vamos a entrarle Es hora de ver 2021 Ya La vuelta de la esquina Vamos a empezar Calentando el asunto Diputada Justamente Este fin de semana Hubo Dos renuncias Dentro del partido De militantes Que han tenido Ya una trayectoria Bastante importante Dentro de él ¿Tú crees que La ausencia De estos dos Integrantes Afecta dentro Del partido Para las campañas De 2021? No, yo creo Que definitivamente El partido Se está renovando El partido Es un partido Que su esencia Son los estatutos No somos las personas De alguna manera Que lo estamos Integrando Y que al final Pues bueno Respeto mucho La decisión Que tomaron En su momento Pues grandes líderes Los cuales yo también Pues admiraba El trabajo Que han hecho Pero creo que Han sido Las nuevas generaciones Quien han sacado Justamente Al partido Adelante Son las nuevas generaciones Las que se han Comprometido Los que estamos Chambeando Los que estamos Trabajando Y no me refiero Nada más a mí Hablo en todos Los municipios Y a lo mejor También Hombres con experiencia Que se han quedado Mujeres también Con mucha experiencia Que se han quedado En nuestro partido A mí me invitaban A hacer un recorrido A otros municipios Y la verdad Es que Se siente el orgullo Realmente Por nuestro partido Y que el PRI Tiene muy bonitas Historias Que contar Y que bueno Pues al final Tomaron Tomaron su decisión Por alguna situación Personal Beneficio personal Aspiración Desconozco realmente Cual fue la situación Pero creo que el partido Tiene mucho que ofrecer Para el 2021 A ver Pues bonitas historias Pero a ver Cuéntame la historia De las alianzas ¿Tú crees que En Querétaro El PRI Puede dar batalla Solo? Porque ya a nivel nacional Se está hablando De esta alianza PRI PAN PRD Bueno Inédita Totalmente ¿Crees que aquí en Querétaro Podamos en lo local Dar esta batalla? El PRI puede dar esta batalla Definitivamente Creo que es uno de los estados Donde no va a haber alianzas Es el conocimiento Que yo tengo Donde no hay alianzas Y como te digo Pues estamos preparados Para dar esa batalla El PRI tiene que hacer Un análisis En nuestro estado Pues para sacar A las mejores mujeres Y a los mejores hombres ¿No? Que demostremos realmente Pues de que De que está hecho el partido Pero sobre todo De un trabajo Que se ha hecho Cercano a los A los ciudadanos ¿No? Ahorita por ejemplo En pandemia Pues no hemos dejado De trabajar Desde el día uno Hasta ahorita No hemos dejado De trabajar Viví justamente Esta parte De que También me infecté Pero pues al final Estar cerca de ellos De los ciudadanos Y que no estemos Que me quedo en casa ¿No? Si sé que soy una representante Si sé que tengo Al final una responsabilidad Pues dar la cara Y eso es lo que nos ha llevado A nosotros Como PRIistas A fortalecernos Hemos aportado Muchas mujeres Y muchos hombres Nuestro granito de arena Para fortalecer A nuestro partido En nuestro estado Y yo creo que tenemos Todo para Para dar esa batalla En el 2021 Entonces les digo Hasta donde yo sé Y he platicado Con mi dirigente estatal Por el hospital Por el hospital No hay alianzas En Querétaro Ok Y hablando de batallas ¿Cuál va a ser tu batalla Para el 2021? Porque Has sido Partes Bueno Has estado ahorita Por ejemplo En tu 12º distrito Es la parte del Marqués ¿Qué viene para ti En el 2021? ¿Vamos a ver en las boletas? Pues mucho Viene mucho trabajo Ok Este A mí La verdad es que Mi pasión es Servir Y yo espero Que si estemos En las boletas Del 2021 Que nos den la oportunidad A las nuevas generaciones Como lo mencionaba A mí me decían Mucho en campaña La vez pasada Que Este ¿Por qué? ¿Por qué el PRI? Es que me caes bien Pero ¿Por qué el PRI? Primero porque es el partido Que me dio la oportunidad Donde he estado trabajando Desde los 12 años Pero también es un partido Que Que le da oportunidad A hombres y a mujeres A los jóvenes Que 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 sabe trabajar Con los Con los hombres Las mujeres de experiencia Y que yo espero Poder estar en las boletas Seguir aportando Lo que he aprendido Y el trabajo Que se ha hecho también En el En el 12º distrito ¿No? Con los Con los ciudadanos Que es complicado Ser Diputado Porque yo a veces Veía como Los diputados No hacen nada ¿No? Pero es complicado Ser diputado Porque al menos En el distrito del Marqués Piensan que eres Un presidente municipal Una presidenta municipal Que tienes el recurso Que puedes ejecutar Te piden banquetas Te piden Exactamente Cuando nuestra función Realmente Pues es otra ¿No? Pero a pesar de eso Hemos estado Ahí hemos estado Chambiando Y hemos estado trabajando Oye pero a ver Este Se habla mucho De Una candidatura A la presidencia Municipal del Marqués Ya está sonando Tu nombre Sí Sí Hemos levantado La mano Ok Decirles que en mi En mi partido Ya levanté la mano He dicho que sí Porque justamente Creo que los ciudadanos Deben de tener Y pues opciones Deben de tener Muchas opciones Y que nos analicen bien Si aparecemos en la boleta O como ciudadanos Quien esté en la boleta Que nos analice Que vea que hemos hecho Que conozcan Nuestra vida personal También Y que conozcan Nuestra historia En la política Y que a raíz de eso Pues decidan Obviamente Por quién votar Pero si efectivamente Ya en mi partido Ya levanté la mano Hay muchas mujeres Y hombres Que están participando Que tienen esa aspiración Y bueno pues Junto con todos ellos Yo estoy ahí Este presente ¿No? Ya ganamos la elección En el 2021 Si es que se haya ganado Sí Y ahorita Pues bueno Le digo Hemos reforzado Ese trabajo Ahorita que comentas De reforzar Todo este trabajo En el Marqués Has estado mucho tiempo Involucrada Ya varios años Para ti ¿Qué le hace falta Al Marqués? ¿Cuáles son las áreas De oportunidad? ¿Qué le falta También en la cuestión De legislar Y obviamente En la cuestión municipal ¿Qué también ¿Qué le falta? Pues mira Son varias cuestiones Y ahorita Que tuve la oportunidad Justamente De ser diputada De estar en la comisión De turismo Debemos de invertir Un más Todavía más recurso En esta parte De activar el turismo En nuestro municipio Vamos a proponer Estamos trabajando Con los diferentes presidentes De fiestas patronales De que hacen En los eventos culturales Por ejemplo No sé si ustedes sabían Que en la cañada Se hace la representación De las Del Via Crucis Y es la segunda Más importante Después de Ixtapalapa ¿No? Entonces Estamos buscando Ahorita En la legislatura Que se vengan Estos pueblos Con tradición No sé si sepan Que aquí en Querétaro Tenemos la figura De pueblos Con tradición Que no se ha dado Ningún nombramiento De pueblo Con tradición Entonces Pues ahorita Como parte De la reactivación Económica Que se empiecen A dar Estos nombramientos De pueblos Con tradición Y que la cañada Sea un pueblo Con tradición Por toda la historia Que tiene Cultural En nuestro estado ¿No? Se dice que ahí Nace Querétaro Entonces Estamos buscando Con todos ellos Trabajar Para que Querétaro Sea Perdón Para que el municipio Del Marqués Sea el primer pueblo Con tradición En nuestro estado Esa es una Que además Bueno Es en la cañada Pero también Todos nuestros viñedos Que tenemos Nuestras haciendas Que están muy cerca De Querétaro Que a veces Nos vamos a otros municipios Y está bien Pero no hemos podido Reactivar Lo que tenemos En el municipio Del Marqués En nuestras comunidades ¿No? En nuestras comunidades Para saber Que necesita Una comunidad Realmente Pues necesitas Ser de ahí Necesitas estar cerca Pero sobre todo También Escuchar A la A los ciudadanos Y también Hay otra parte Importante Que tenemos Que son los fraccionamientos Donde no hemos podido Hacer una sinergia Entre los fraccionamientos Y las comunidades Donde se les debe Mucho a las comunidades Pero también Los fraccionamientos No tienen Los servicios Que les habían prometido Ya ahorita También Propusimos Nosotros Los diputados Del PRI Que específicamente La diputada Vigaila Redondo Donde se propuso Que ya se entregaran Los fraccionamientos Al municipio Para poder darles Los servicios Esta propuesta Ya fue aprobada En la legislatura Y yo espero Que en los próximos meses Se pueda estar Llevando a cabo Porque es desde Basura Seguridad Todos los servicios Que necesitan Los fraccionamientos Y que también Se les ha quedado Por supuesto Que ha de ver Entonces Este desarrollo Que pueda ser Realmente Direccionado Para mejorar La calidad de vida De los marquesinos Pues mucho trabajo Diputada Guadalupe Cárdenas Se viene Interesante 2021 Para ti En lo personal Incluso también Retos Para nuestro estado Ya de forma Puntual Ya esperemos Estar saliendo Mira yo pensaba Que este 2021 Digo este 2020 Pues iba a acabar bien ¿No? Por Checo Pérez Ya ves Logró El podio Pero mi Cruz Azul No Entonces Bueno Bueno Pero ya Lo dejo No ya Lo dejo Para 2021 Entonces No me voy a esperar Mucho Sí, sí Esperemos Este Que pasen Otras cosas Bueno Muchísimas gracias No Muchísimas gracias Por la invitación Yo encantada De poder asistir Y bueno Saludar A toda su audiencia Muchas gracias Mi cañita Pues un gusto Contigo Como siempre Órale pues Amigos de Queretero Ah no verdad Es que luego Le cambian el nombre Queretero Queretat Queretoro Donde quieran Acá estamos Muchas gracias Nos vemos En la próxima Agradecerte Greta muchas gracias Vámonos que hace frío